¿Cómo se trata la resistencia al cambio? Un proceso más optimizado para trabajar con data sintética sería como decir si es absurdo trabajar con cámaras digitales o analógicas o realizar un plano, un interiorismo a Rotring o realizarlo con 3D estudio. Al final, como digo, simplemente es un sistema más óptimo que trabaja con otras reglas y lo que te va a dar básicamente es velocidad y con las pruebas que hemos hecho nosotros te aseguro que también más creatividad, porque la creatividad es variabilidad. Y a partir de ahí lo que va a primar es tú como buen selector seas, como buen director creativo seas. Es decir, esa magia de que todo el mundo diseña con IA bien no es cierto, no es real. Cuando tú vas a un briefing, los que son buenos diseñan más rápidos y con más propuestas y los que no lo son tanto siguen en ese mismo nivel. La mayor parte de veces es por el desconocimiento. Os explico por qué. Porque cuando pensamos en inteligencia artificial, mucha gente piensa en casi un robot y un cerebro autónomo que piensa y decide por ti y tú te quedas en un plano muy inferior. Y eso no es real. Básicamente son modelos multimodal que se llaman y son buenos para resolver una serie de tareas o operaciones. Por tanto, no tienes que tener miedo. Al final sería tan absurdo como pensar que le tienes miedo al texto predictivo de tu móvil. El texto predictivo cuando escribes un WhatsApp, un SMS que te ofrece variantes. Es una especie, como digo, de exoesqueleto, de superpoderes que simplemente hacen los procesos que has estado unos años haciendo de una forma, de otra, más optimizada y te da, para mí, más variantes. Para mí, ¿sabes a lo que le tengo miedo? A que si tengo una buena idea, por ejemplo, para hacer un editorial de moda, ¿no? Para una revista de moda o lo que sea, cuando necesito para plasmar mi concepto, necesito un fotógrafo, necesito un estilista, necesito alquilar un equipo, ponte a hacer costes, ¿no? Esto para un freelance de bajo presupuesto, el coste que tiene. Sin embargo, esa misma idea la puedes plasmar con IA. Veremos si pueden ser unas artes finales o no, depende del briefing de tu cliente. Así que esa es un poco mi visión al respecto. Pues que se pase por futurjobs.ai. Básicamente, lo que le recomendaría es que se formase en lo que nosotros llamamos el full stack de IA generativa. Que primero aprenda program engineering, que primero trabaje con mi journey, que después pase al siguiente nivel, que es trabajar con stable diffusion en open source, formándose. Yo recuerdo que para trabajar en 3D, recuerdo haberme formado en 3D estudio, recuerdo haberme formado en Rhinoceros, recuerdo haberme formado en Photoshop. Por tanto, le recomendaría un reskilling, que donde puede implementar lo aprendido en la escuela, en el EASD, lo puede integrar con las posibilidades que tenemos con la IA.